Cerca de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Cerca de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Cerca de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Cerca de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Cerca de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Cerca de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Gracias.